Luna me dijo llorando ingrato canqui Yo le dije suspirando y más ni anqui Ella seguía insistiendo en mi machina y qui Casa cara reclamando manacha y api Antes a cada ratito es gacaralli Pero de poco a poquito en chuporalli Yo le pregunté molesto cierto chucará Guaxiquipichamosito chayaj chucará Se puso triste negando manacha y en tochu Y me aseguró llorando manacha y api Abraza cubanías, paciente chillará Hoy la engañera guacaspa guapachillará Y me aseguró llorando manacha y api Y me aseguró llorando manacha y api Gracias por ver el video Y me aseguró